La carrera por la presidencia en 2024 ya está en marcha y Florida se está convirtiendo en un campo de batalla clave para los aspirantes republicanos. Mientras tanto, el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, está viendo cómo se acumulan las deserciones en su propio estado, mientras Trump obtiene cada vez más respaldos. La victoria de Trump en Florida en las elecciones de 2016 y 2020 demostró su apoyo en el estado y su capacidad para movilizar a sus seguidores. Ahora, con la acumulación de respaldos de la delegación de Florida del Congreso, Trump está fortaleciendo su posición en la carrera por la presidencia. El respaldo de Stubb es particularmente significativo, ya que representa a un distrito en el centro oeste de Florida que es considerado un bastión del partido republicano. El apoyo de Stubb a Trump puede ser una señal de que la lealtad al expresidente sigue siendo fuerte entre las bases del partido. Mientras tanto, DeSantis está siendo criticado por su manejo de la crisis sanitaria en el estado y su postura en temas como el cambio climático y los derechos de voto. Estos problemas están haciendo que algunos republicanos de Florida se alejen de él y se vuelvan hacia Trump. Hoy continúo mi apoyo inquebrantable al movimiento America First respaldando al líder de nuestro partido, el presidente Donald Trump para la reelección a presidente de los Estados Unidos. Stubb tuiteó junto con un clip de una entrevista de Newsmax en la que anunció su decisión. DeSantis tiene dos hasta ahora, los representantes Thomas Massey, Republican Kentucky, y Chet Roth, Republican Texas, ninguno de los cuales proviene de Florida. Necesitamos corregir todos los errores que han ocurrido bajo esta administración, arreglar las cosas que suceden en Afganistán, apoyar a nuestro ejército y a nuestros veteranos, y hacer las cosas que representa la primera agenda estadounidense, y esa es una persona, Donald Trump, dijos tú. Con casi cuatro docenas de respaldos de miembros en funciones de ambas cámaras del Congreso, Trump está construyendo una coalición poderosa en su búsqueda de la presidencia en 2024. Mientras tanto, DeSantis tendrá que luchar para mantener su posición como el líder republicano en Florida. El campo de batalla está listo y la carrera por la presidencia está comenzando a tomar forma. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.